Ahora sí que tengo fuerza La mujer de Antonio, que, sale con tirulo La mujer de Antonio, que, sale con tirulo Y que se comieron, que, un racismo agudo Y que se comieron, que, un racismo agudo Mmm, eso está buroso Erdugoso Hay un rey en mano, que, como le gustaba Hay un rey en mano, que, como le gustaba La mujer con hambre, que, el amor le pago La mujer con hambre, que, el amor le pago Es un bandido Y yo voy a María, que, llaman un doctor Y yo voy a María, que, llaman un doctor Tiene la barriga, que, un fuerte dolor Tiene la barriga, que, un fuerte dolor A ver, enferma La vecina mía, la vi contigo La vecina mía, la vi contigo La coge el marido, que, rompe el tobillo La coge el marido, que, rompe el tobillo Ese sí es bandido Ese sí es bandido Se pilla, se pilla, compadre Sólvanos las espaldas de coñón Sólvanos las espaldas de coñón La mujer de Antonio La mujer de Antonio Sale con tirulo Y que se comieron Un gas y marulo Y que se comieron Un gas y marulo Mmm Estoy dudando Hay hombres bien malos Como le gustaba Hay hombres bien malos Como le gustaba La mujer con hambre Queda no le paro La mujer con hambre Queda no le paro Y yo que amaría Llaman un doctor Y yo que amaría Llaman un doctor Tiene la barriga Un fuerte dolor Tiene la barriga Un fuerte dolor Ya muere, huiga, huiga La vecina mía Sale con un chico La vecina mía Sale con un chico La coje amarillo Le rompió un cabillo La coje amarillo Le rompió un cabillo Cualquiera le rompe el arma No digo yo un cabillo Sólo me, sólo me hace corrupción No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.